Se que nunca te van a querer igual El amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte Con tu nuevo amor Te decía que seas feliz con un error Te deseo lo mejor Se que van a preguntarte que paso Y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas porque el va a estar ahí Escuchando que vas a decir de mi De mi Y cuando lo beses Con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán Apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu medida Aunque lo quieras O no puedas Regresar A mi lado Y cuando lo beses Con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán Apareciendo en tus recuerdos, en tus recuerdos Seremos siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida, la persona a tu medida Aunque no quieras o no puedas regresar A mi lado todavía Aunque no quieras regresar todavía Y yo si quisiera regresar todavía Sé que nunca te van a querer igual 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 ¡No! Gracias.